Se viene preparando, la verdad, para el jueves muchos sectores que se van a adherir al paro que convoca la CGT. En principio ya está confirmado, bueno, obviamente el sector del transporte que se suma, los maestros, la gente de ATE en cuanto a los estatales. Queríamos hablar con la gente, justamente, los hoteleros y los gastronómicos, y en este caso estamos con Ovidio Zúniga, estamos en comunicación telefónica, y nos va a estar contando un poquitito cómo se están preparando para el jueves. Buenas tardes, Ovidio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, y buenas tardes a la audiencia de Vida Langostura. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadores gastronómicos, ¿no? Bueno, sí, acá hay un montón, ¿eh?, por esta zona, y ustedes, ¿está en Bariloche, no? Yo estoy en Bariloche, estoy en Bariloche. Bueno, Bariloche y Angostura, tenemos gastronómicos y hoteleros para tirar para arriba. Y nieve también. Y nieve también, ahora. Ustedes, allá en Mari, pero vos acá no ha nevado casi nada, ¿eh? Ah, mirá vos. Casi nada. Porque acá tenemos, inclusive en la parte del centro de Bariloche, que es la calle Mitre y la Costanera, que es muy difícil que acumule porque el lago hace una cuestión de termómetro, que evita que en la parte de calle Mitre, calle Costanera, en la avenida se acumule, sin embargo, acumuló y bastante. Así que en los barrios altos ni te cuento. Sí, sí. En el cerro catedral teníamos un metro y medio en la base. Impresionante. Así que ha sido realmente impresionante. Impresionante, además, nos agarra, diríamos, sin una prevención, porque nosotros, gremialmente hablando, siempre tenemos una entrega de leña para los sectores más que tienen calefacción de, o calefacción de, que no tienen gas. Sí. Entonces, con el que tienen cocinas a leña, otorgamos un metro y medio de leña por año, de manera tal de que un 40% paga el gremio y un 60% paga el trabajador. Bien. Para ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, este año teníamos para entregar 400 metros de leña, pero siempre lo hacíamos sobre el fin de mayo para hacer frente a la cuestión climatológica del invierno. Sí, sí, sí. Porque va a ser bienvenido, o sea, en cuanto a que para Bariloche, para Villa Langostura y toda la región nuestra, San Martín de los Andes incluido, es una promoción para que se vayan preparando para la temporada invernada. Totalmente, que va a ser muy dura con el tema de los vaivenes económicos, me imagino que haya nieve va a ayudar mucho, ¿no? Sí, pero además tenemos un tema que nosotros venimos planteando, y es que reclamamos y estamos pidiendo que podamos discutir una paritaria regional, porque tanto en Bariloche como en Villa Langostura y San Martín de los Andes, creo que los empresarios no estuvieron a la altura de las circunstancias en cuanto a lo que ha sido la estampida de los precios de la canasta familiar, el costo del aumento de los combustibles, el costo del gas, el costo de la electricidad, y le habíamos pedido en su momento que se anticipara a la paritaria nacional para tratar de darle un alivio a la gente, a los trabajadores gastronómicos de nuestra región, y se amparan en la paritaria nacional, que no tiene que velar solo por los trabajadores de las regiones turísticas, sino que tiene una responsabilidad de buscar una paritaria nacional que contenga a todo el territorio nacional, es decir, lugares que no tienen ninguna práctica turística, obviamente no se les puede aplicar el mismo porcentaje de aumento, y sí los lugares turísticos como el nuestro, que han tenido tanto Villa Langostura, San Martín, Bariloche, han tenido realmente temporadas extraordinarias, y eso debería reflejarse en la buena intención de parte del sector empresario para tratar de mitigar y adelantar lo que habíamos pedido nosotros, que adelantaran la paritaria nacional para aliviar un poco el costo de vida de nuestra región, que además se ve superada a partir de que también tiene que tener un mayor índice para calefacción, la vestimenta es diferente, la riguriosidad del invierno es muy fuerte, no fuimos escuchados lamentablemente por los empresarios, ni de San Martín, ni de Villa Langostura, ni de Bariloche, y eso hace que estemos reclamándole a la paritaria nacional, a nuestro paritario nacional, a nuestro secretario general, que tenemos que tener la región de Los Lagos, tiene que tener su paritaria, porque podemos adecuarla a la realidad no solamente social, sino económica de la región que vivimos, no nos olvidemos que después de Cava, el interior del país más visitado es la región de San Carlos de Bariloche, Villa Langostura y San Martín de los Andes. No sabía eso, pero no me extraña, y estaba pensando que los empresarios, por un lado qué es lo que le dicen, y por otro lado, digo, a veces pensar a futuro con la mente un poco más abierta sirve más que cerrarse, porque si desde el gobierno nacional hacen directamente una paritaria regional, va a ser mucho peor que discutir en forma amistosa, además no tienen, es una desconsideración, porque para un ejemplo, cuando nosotros ahora le pedimos a los empresarios, a la Cámara Empresarial de Villa Langostura, ya que estamos hablando con la zona de San Martín de los Andes como los de Bariloche, que anticiparan lo pactado a nivel nacional, dijeron que ellos no lo podían hacer, porque pusieron excusa de que no, que en realidad se cerraron a la paritaria nacional, y tienen poca memoria, bueno, los empresarios siempre cuando se trata de plata tienen poca memoria cuando tienen que poner, porque en el 2009, cuando tuvimos la gripe aviar, y aviar creo la porcina, no me recuerdo bien cuál de esas dos problemas de salud había, y la crisis financiera internacional, los empresarios de la región le pidieron al gremio que habíamos acordado un aumento de salario a nivel de la paritaria nacional de un 20% a partir del primero de julio de ese año, creo que era el 2009, que ellos estaban complicados para pagarlo, y nosotros entendíamos que sí, entendíamos que había que priorizar el trabajo, y aplazar la vigencia del aumento, y postergarlo para que se empezara a cobrar ese aumento de salario a partir del primero de noviembre del año 2009, y así lo hicimos, porque entendíamos que había que priorizar el trabajo, y que podíamos, con un costo que no es nada fácil para un trabajador, no percibir el aumento en tiempo y forma, sin embargo el gremio entendió que podía darse, que podíamos priorizar por razones de mantener la fuente laboral, y que el empresariado no se vea obligado a una situación de crisis, y así lo hicimos, y sin embargo ahora, cuando nosotros veíamos que la línea Miley, en cuanto a lo que significa casta, se las agarró con los convenios de colectivo de trabajo, con la paritaria nacional, con no homologar los acuerdos pactados, es decir, la casta son los trabajadores, cuando amenaza o atenta contra las obras sociales, cuando sabemos perfectamente bien, que si hay algo que tenemos dificultades en la salud pública, entonces nosotros queríamos un gesto del sector empresarial, que no se dio, y bueno, ahora estamos reclamando y requiriendo, que la paritaria nacional, no cierre números para la región andina, y que nosotros tenemos que tener la posibilidad de discutir, nuestra propia paritaria, tenemos un compromiso de nuestro secretario general, que entendemos, en el próximo congreso que hacemos ahora, las próximas semanas, se nos va a dar ese aval para discutir, en nuestra región, lo que entendemos que tiene que ser, un aumento adecuado a la realidad, en la económica y social de Villa Langostura, San Martín y Bariloche. La expectativa es hacer todo esto, antes obviamente que arranque la temporada alta. Sí, sí, obviamente, pretendemos comenzarlo a hablar a partir del primero de junio, y evitar una situación conflictiva, tanto en Bariloche, como en San Martín, como en Villa Langostura. En especial, cuando se trata de los centros invernales, sabemos dónde hay un tema, que lamentablemente se verían afectados, ¿no? Sí, sí, sí. Ovidio, lo llevo ahora ya para lo más, acá más cerquita, lo del 9 de mayo. Lo inmediato. Lo inmediato, que exactamente. ¿Cómo se viene preparando el sindicato? ¿Va a herir? ¿Tienen prevista alguna actividad? Nosotros adherimos, estamos en algunos casos, porque también somos una institución de servicio, no podemos negar de que el turismo, a veces, necesita tener la posibilidad de comer, entonces lo que estamos pactando en Bariloche, estamos estableciendo que en los restaurantes, confiterías, vale y afines, se haga la retención de tareas al mediodía, para que no estén todo el tiempo sin tener un establecimiento abierto. Claro. Espero que eso también pueda darse en Villa Langostura, y que entiende al sector empresarial, que esto, de alguna manera, la cuestión impositiva también lo castiga a ellos, porque las pequeñas y medianas empresas realmente están bien complicadas. Pero también no es menos cierto que hay un atentado contra todo lo que sea relación de dependencia, cuando se pretende imponer un modelo donde habría colaboradores en establecimientos, hasta cinco trabajadores. y que sean trabajadores que no están en relación de dependencia, con lo que se los afecta gravísimamente, en cuanto, primero en la relación laboral que corresponde que estén en relación de dependencia, y en segundo término las obras sociales, porque los aportes son fundamentales para ellos, para la salud de su familia. Estaba pensando, en algún momento cuando se discutió este tema, lo que usted está comentando, lo de los colaboradores, en la última reforma, que le contamos a la gente que nos está escuchando, en la última reforma se permitió que en determinados establecimientos pueda estar la figura esta de colaboradores, que son personas que, si bien trabajan en el lugar, no serían empleados en relación de dependencia, y pueden ser hasta cinco. Claro, monotributista. Exactamente, monotributista. Y en Buenos Aires se hablaba mucho de que esto por ahí podía afectar al comercio, pero es cierto que en la zona se va a ver afectado mucho el tema gastronómico y hotelero, ¿no?, con este tema. Se van a ver afectado mucho más los trabajadores en general, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque el trabajador pierde la relación de dependencia temporaria. Claro. Que hoy tiene una aplicación, y en segundo término, que esto sí es muy delicado, muy complicado para ese trabajador, esa trabajadora, es que nosotros no vamos a poderle dar la atención de la obra social. Vamos a tener que aplicar, en el caso de las obras sociales, un aumento en el monotributo, porque el monotributo que va a ser al sistema de salud es muy bajo. Sí, sí, es muy bajo. Sabemos que en Villa Langostura va mucha gente a salud pública, porque no existen tantos médicos privados, pero saturar a la salud pública tampoco es bueno, porque en definitiva después terminan siendo que toda salud pública tiene que bancar todo el costo de los aranceles médicos, que hoy se han elevado, y que en muchos casos hay muchas terapias que hoy son de alto costo, como son en el caso de muchos temas, como los temas de tratamientos prolongados, los problemas que tienen algunos hijos con discapacidades. Todas esas cosas se ven afectadas ante una circunstancia donde se nivela hacia abajo, y estamos hablando de un gobierno que se imponía como un gobierno libertario, pero en definitiva está apretando y llevando los costos de la canasta familiar a precios inusuales, lo que hace que cada vez se sienta más hacia la sociedad de los trabajadores en general. Todos en general están sufriendo un aumento desmedido en todos los niveles, lo que hace que dentro de un tiempo tengas algunos muy bien posicionados, muy ricos, y una altísima cantidad de la población empobrecida. Estamos con salarios del tercer mundo y los costos de vida del primer mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. El tema de la insensibilidad con que se está tocando el tema alimenticio y la salud, a mí me asombra. A mí me asombra. Ayer veía, me escuchaba en una, no me acuerdo qué medio nacional era, de un canal, de una entrevista que le estaba haciendo a Milley una periodista de... De la BBC. De la BBC, exactamente. Yo no sé el inglés, y bueno, lo estaba escuchando, no podía ver muy bien, no lo podía ver muy bien en cuanto a lo que le preguntaba, pero en realidad, Milley, el presidente, realmente cuando habla de la macroeconomía, se olvida de la microeconomía. Se olvida de que un jubilado tiene que tener un ingreso mínimo y sin embargo, él lleva al salario del jubilado a la macroeconomía, a la economía de mercado. Y eso realmente me pareció brillante la periodista, porque no viene de un sector que pudiéramos decir, es una periodista de Venezuela, una periodista de Cuba, una periodista de Brasil. No, es un periodista que viene de Inglaterra y de un medio mundial que nadie puede desconocer como es la BBC. Sí, sí, sí. Y entonces, lo que le complicaba, le complicaba la explicación es con el solo hecho de preguntarle si realmente él alcanzaba a dimensionar lo que podía adquirir hoy un jubilado con los sueldos que se le pretende pagar, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, sí, es un tema que, yo sinceramente, cada vez que veo las noticias y pienso, digo, ojalá que mejore, ojalá que mejore, pero la veo tan difícil, está tan difícil todo. Mirá, nosotros tuvimos una movilización hace unos días atrás cuando estuvieron los tres presidentes allí en el Hotel Yau Yau. Cumplimos el objetivo, nos movilizamos con la CGT Andina, con los muchachos del gremio, nosotros pertenecemos la CGT Río Negro, y movilizamos hasta casi 500 metros del Hotel Yau Yau y no nos movimos del centro de la avenida hasta que no vino un integrante del gobierno nacional a recepcionar de parte de los trabajadores que éramos los dirigentes sindicales de San Carlos de Bariloche junto con el cuerpo delegado de nuestro gremio, lo que le presentamos al gobierno nacional y entre otras cosas planteábamos esta cuestión y creo que ha sido la única movilización en el país que no desalojó la avenida porque dijimos y le requeríamos al funcionario de Gendarmería que nos mostrara dónde estaba la resolución de un fiscal provincial que obligaba a desalojarnos de la calle porque estábamos en la calle y si no que se nos permitiera caminar por la vereda cosa que tampoco se nos permitía. Así que mantuvimos la postura y hubo de parte del comandante la preocupación de convocar a un integrante del gobierno nacional el secretario general de la presidencia se hizo presente le entregamos el documento donde entre otras cosas planteábamos esto que te estoy diciendo yo ahora y entendíamos que habíamos dado por cumplida nuestra responsabilidad de plantearle al gobierno nacional si lo habrá leído o no leído el documento ya es otra historia pero sí que le hicimos llegar en un momento dado en que el presidente estaba junto todos los presidentes de Sudamérica seguro que lo leyó seguro que lo leyó ahora el tema es que le entre y sí porque me parece que la macroeconomía tiene que tener mucho que ver en la micro porque no se ve en este caso con todo lo que se está haciendo no hay una luz en el final del túnel esto por lo menos lo que nosotros visibilizamos no se ve la luz que él cree ver y que en realidad no se está dando de esta manera y esto obliga a tomar esto que es una decisión de un paro general que tiene la particularidad de no movilizar de manera tal de que todas las trabajadoras y trabajadores se queden en su casa porque esa es la mejor manera de demostrar que hay una disconformidad con las políticas nacionales que el presidente tiene que mirar con otra con otra con otra con otra mirada la situación de los trabajadores y las trabajadoras en general de las medianas y pequeñas empresas tiene que mirar de otra manera porque si no esto no tiene destino no hay futuro entonces eso es lo que nosotros pretendemos que se entienda y por otro lado quiero que todos aquellos compañeros y compañeros que adhieran al paro que a veces uno siempre piensa y dice uy pierdo el presentismo uy pierdo pierdo un día de trabajo nadie pierde un día de trabajo ni pierde el presentismo cuando se trata de un paro donde lo que se pretende es que no te quiten lo que tenés es que no te rebaten lo que tenés y que por sobre todas las cosas podamos tener paritarias libres para poder garantizar así un ingreso más acorde con la realidad económica que tiene cada una de las familias de la actividad hotelera gastronómica no hay que confundirse en ese caso y el paro está dentro de la constitución nacional es el derecho al reclamo entonces no hay que mirar tanto lo mínimo sino hay que mirar el objetivo final que es esto que nosotros venimos planteándonos que tengamos una paritaria que considere puntualmente la actividad hotelera gastronómica de la región andina Ovidio muchísimas gracias por la comunicación y